Música Bienvenidos y bienvenidas a otro directo más de Mindalia Televisión, ya sabéis desde esta plataforma que es Instagram. Mi nombre es Manny Mellizo, el equipo de Mindalia siempre aquí presente, la audiencia de Mindalia siempre ahí presente, esto es una relación de amor, a ver si un día nos vemos, de verdad, no solo de forma digital o que solo vosotros me veáis a mí. Muy bien, tenemos hoy con nosotros y con nosotras una personita, bueno por cierto, este directo después quedará en diferido para que lo podáis volver a ver, compartir, rever, reeditar, lo que queráis que sea con re, do, mi, fa, sol, lo que vosotros queráis, quieran, lo que ustedes quieran si nos ven desde Latinoamérica. Por cierto, hoy tenemos, ah, en diferido aquí y luego en YouTube, y hoy, hoy tenemos con nosotros el placer de poder hablar con Guiomar Montesinos, que nos va a hablar de cambio o crisis. ¿Te atreves a dar el salto? Y hace falta dar ahí el saltito porque sí que nos atrevemos, pero vamos a hablar un poquito antes de Guiomar para que sepáis quién es y ahora le damos paso. Guiomar es, además de psicóloga, astróloga, coach transformacional y escritora, creadora del proyecto educativo y divulgativo vivir desde el ser, experta en emociones profundas y memorias celulares, desarrollo personal y de consciencia en ver la vida desde el ser. Bueno, vamos a darle, sí, sí, me ponéis nervioso, vamos a, porque yo os leo, y ya, vamos a darle paso, por favor. ¡Nos atrevemos! Aquí estás, hola, guapa. ¿Qué tal, Mani? ¿Cómo estás? Muy bien, pues estoy dispuesto a dar el salto. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Veremos. Vale, bienvenida y simplemente eso, háblanos de este tema y si quieres vamos ahí poco a poco desarrollándolo. Muchas gracias. Vale, pues bien hallada. Muchas gracias por la oportunidad de compartir en esta plataforma. Pues eso, el tema aquí es si nos atrevemos a dar realmente ese salto, porque estamos en medio de un gran cambio de paradigma, de un gran salto de línea temporal, ya no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo, y tenemos muchas resistencias que nos lo impiden. Y quiero dar, arrojar un poquito claridad en este breve tiempo que tengo para exponer este tema, ¿no? Entonces, creemos, hemos creído que las, hemos creído que sensaciones que tenemos en el cuerpo y cosas que nos pasan son señales de castigo divino. Entonces, vamos a hacer un cambio, vamos a dar sí a ese salto, a ese cambio de paradigma, y de repente surgen pruebas, surgen situaciones que nos inquietan, que nos dan inseguridad. Yo las llamo las pruebas del techo del ego, que en realidad esas pruebas son una señal de que vas por buen camino. O sea, cuando la vida te reta y te dice, ¿estás seguro que quieres cambiar? ¿Estás seguro que quieres ir en esa dirección? Es porque realmente es esa la dirección en la que hay que ir, ¿no? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que todos los patrones antiguos, las inercias antiguas, te tiran hacia atrás y te dicen, no, no puedes, no puedes, ¿no? Sigue haciéndolo de siempre, y tú, no, yo quiero ir hacia adelante. Entonces, te reafirmas, y lo mejor que se puede hacer en ese momento es la mejor de las emociones, que es la rabia, si la utilizas y dices, estoy harta ya, estoy harta de este patrón que siempre me pasa, yo quiero ir en esta otra dirección. Y de esa manera podemos hacer un salto de línea temporal hacia adelante, ¿no? O sea, con la inercia del cambio. Pero si no, lo que suele suceder muchas veces es que ese cambio de línea temporal, que al fin y al cabo un cambio de línea temporal no es nada más que una línea temporal son un patrón repetido mil veces de mil maneras, pero el mismo patrón siempre. Entonces, cuando lo repites ya mucho, 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 pues como que esa línea temporal se queda como muy densa, y se agota, y ya no da vidilla, y ya no aporta nada nuevo. Entonces, la vida te dice, venga, va, salta, da el cambio. Y tú, no, no, lo malo conocido, ¿no? Entonces, hay que dar el salto porque cuando se da el salto empiezas a vivir otro patrón nuevo, pero está fresquito, está nuevo, y da vidilla y da gusto, ¿no? Pero nos gusta estar en el mal rollo, ¿no? Estamos acostumbrados. Entonces, se puede saltar por delante con la rabia, o te puedes caer por detrás con la depresión, la tristeza, el agotamiento. Entonces, ahí es donde nos encontramos, la primera emoción que nos encontramos es la resistencia. No, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero cambiar, no quiero caer, no quiero que pase tal cosa, tengo que seguir, tengo que controlar, tengo que hacer, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y resistimos. Estamos profundamente agotadas, nos estamos cayendo, cayendo hacia el fondo, y resistimos, ¿no? Hay que soltar esa resistencia, dejarte caer, entregarte al agotamiento, entregarte al cansancio. Entonces, aparecen dos emociones que nos dan mucho miedo y mucho yo-yo, que es la soledad. Yo no quiero sentir eso solo, me da mucho miedo. Después, al otro lado, ¿qué hay? ¿Qué sentido? Es decir, pues, ¿qué? No veo lo que hay. Bueno, al otro lado, lo que hay es algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. No puedes verlo. Entonces, si te dejas atravesar, si te entregas a la soledad, y simplemente entras en ella, y entras profundamente, y aceptas el sinsentido de lo nuevo, no puedes saber cómo es. Entonces, lo que ocurre es que tocas fondo, y en el momento que tocas fondo, ipsopacto, ¡chum! Tiras para arriba, y lo primero que atraviesas es el vacío creativo. El vacío creativo es esa zona de múltiples posibilidades, donde a partir de ahí se puede desplegar cualquier línea temporal nueva. Pero tenemos miedo al vacío, porque normalmente, antiguamente hemos llegado al vacío a través de cataclismos. Ya. Y decimos, no, no, el vacío no. Dicen, no, es que el vacío es lo mejor que te puede pasar, porque ahí inicia todo. Ahí están todas las oportunidades. Entonces, y es mágico cuando la atraviesas. Toda la gente que ha tocado fondo, lo sabe. Y tenemos miedo, y resistimos, pero es lo mejor que te puede pasar. Luego, eso por un lado. Y luego, yo los invito a realmente entregaros, cuando llegan esos momentos de crisis y de cansancio, entrégate a la situación, entrégate al cambio, entrégate al cansancio y al agotamiento. Si te entregas, es mucho más fácil y fluido. No necesitas atravesar grandes crisis. Y aceptas esas emociones de soledad y de sinsentido. Y luego ya, por otro lado, otra cosa que es muy interesante, son todas las sensaciones corporales que nos dan, estos miedos, que, astrológicamente, con la que está cayendo, esta flor de piel, ¿no? Un día estás bien, otro día tienes miedos, otro día estás en las nubes, otro día te vienes abajo. Es muy variado. ¿Y qué pasa? Que tenemos una tendencia a definir las emociones de una manera, muy como, muy del patriarcado y muy de lo antiguo, en cuanto chicas, mariposillas en el estómago, tú dices, ¡ah! Tengo miedos. Ah, claro. Perdona. Es la misma sensación que la alegría. Es simplemente que te pinta la etiquetada de miedo. Pues si sientes las mariposillas en el estómago y crees que tienes miedo, la odio, no, siento alegría, porque estoy inquieta por lo nuevo que viene. Entonces, si le damos otro significado, automáticamente el foco va a cambiar hacia adelante, va a cambiar hacia lo nuevo, que no sabes lo que es, y no tienes que saberlo, no puedes saberlo. O si sientes ansiedad, es la misma sensación, el mismo chute energético, que el entusiasmo. Pues vamos a conectarnos con el entusiasmo. O cuando sientes desvalorización, que ahí hay como un poco más sensación de hueco, conecta con la tierra, porque lo que te está invitando es decir, coge tierra para sentir tu valor. O si sientes insensidad, que es una sensación, perdón, desconfianza, que es como que no me fío de los demás, el corazón se cierra, cambia el chip, y ábrete. ¿Y cómo puedes hacer eso? Dando gracias, simplemente con la gratitud. Y lo único que se trata es resignificar esas emociones en el cuerpo. Nada más. Qué bueno. Además has dicho antes el tema este, que yo creo que a veces, para mí el misterio, el vacío, fíjate que da mucho miedo, a niveles viscerales, o bueno, da lo que cada uno sienta. Pero es verdad que, menos mal que no sabemos, menos mal que no tenemos ni idea de todo esto, porque es que si no sería todo demasiado, en el fondo, sería demasiado burrito, que ya estuviese todo, aunque como dices tú, estemos constantemente queriendo vivir en ese proceso. ¿Y tú cómo planteas entonces, no sé si nos puedes decir por ejemplo, algún tipo como de, o sea, tú dices que nos entreguemos, ¿hay algún camino como para eso? ¿O cómo podrías ayudarnos a definir ese camino de entrega? Sí. Entonces, tú puedes hacer el salto, el día temporal, por delante o por detrás, ¿vale? Por delante es con la rabia, estoy harta, quiero ya algo diferente, aprovechando las situaciones que te sacan la rabia. O sea, cuando sientes rabia ante una situación que se vuelve a repetir, y que ya no quieres más, haces la de Olivia de Javiland, con el viento que se llevó, adiós, pongo por testigo, que nunca más volveremos a pasar hambre, ¿no? Entonces, hasta aquí, ya no más, ¿no? A partir de ahora quiero, pues no pasar hambre, ser abundante, tener de todo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por detrás es cuando notas el agotamiento, no te resistas, no te tomes cuatro cafés y dos Red Bulls, entrégate, vete a dormir, vete a una siesta, vete a la cama, pero hazlo cada vez que notes, es como una especie de agotamiento profundo, de repente dices, que no puedo con mi alma, ¿qué hago? ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, total. Me encanta, de hecho, esa sensación, ¿eh? Y entonces, eso lo que ayuda es que, pfff, ese cambio vaya en pequeños saltos de línea temporal, si no, la vida, es mucho, mucho, la vida te hace un zasca, coges una enfermedad, te quedas cao, y entonces haces el salto. Ok. Guillomar, una pregunta, vamos a ver si, tú nos puedes, o sea, porque también entiendo que además, esté como esto, tú haces un trabajo de consultas, ¿no? Haces consultas privadas, si quieres, háblanos un poquito también de este trabajo, así podemos conectarnos ya contigo, si quisiéramos hacer ese trabajo contigo más en profundidad, y luego nos dices también, por ejemplo, tu página web y tus redes, para que podamos entrar ahí contigo, aunque vamos a dejar los enlaces pertinentes de Guillomar en la descripción del vídeo. Y por cierto, id preparando las preguntas mientras ella explica esto, para que nos las conteste Guillomar, ¿vale? Recordad, en el simbolito de aquí abajo, de interrogación, ahí escribís vuestro nombre, el país desde el que escribís, y la pregunta en concreto. Muy bien, Guillomar, adelante, te escuchamos. Soy psicóloga, pero yo lo que hago, o sea, a mí soy astróloga, como decías antes, y lo que he hecho es combinar todas las palabras y coach, psico-astro-coach. He combinado la palabra y he creado esta definición, porque era como, ¿cómo puedo expresar lo que hago? Entonces, en todas las sesiones que hago, combino la psicología con la astrología, con el coaching. La psicología, porque trabajo mucho el tema de las emociones profundas, sin necesidad de expresar en el pasado, no necesito hacerlo, porque trabajo con memorias celulares, con el cuerpo y demás. La astrología, porque para mí es una herramienta que te da una profundidad, un conocimiento, y ves lo específico de cada persona, porque somos todos diferentes, y cada uno tiene sus cosas, sus talentos y demás, y lo que es bueno para uno no es bueno para el otro. Y el coaching, porque considero que no es tanto indagar en el pasado, sino saber cómo mostrar a las personas cómo ir hacia el futuro, cómo avanzar. Me gusta apuntar herramientas muy prácticas, muy sencillas, que ayuden en ese caminar. Y lo que me gusta también hacer es mostrar a las personas, ver su vida perfecta tal y como es, porque esa es la perspectiva del ser. Entonces, cuando tú te colocas desde la perspectiva del ser, es más fácil, porque desde el blanco y negro, pero desde el ser es todo mucho más fácil y sencillo y fluido. ¿Y cuáles son tus redes y tu página? Ah, sí. ¿Y las redes? Pues nada, en Instagram estoy como guiomar.vivirdeselser, en Facebook estoy como Vivir desde el ser, en YouTube creo que es guiomar.vivirdeselser también, y la página web, pues vivirdeselser.com. ¡Qué bien! También tengo canal de Telegram, y también es Vivir desde el ser, creo. Ok. Bueno, eso es ideal. Cuando tienes todos los canales con el mismo nombre, ya es fácil encontrar. En todos modos, iba a decirte, bueno, ya así, marujeando tú y yo, cuando ya estamos aquí, ya podemos escribirnos, para decirnos un poco los signos del Zodiaco, digo, sí, como para marujear, solo como porque también esa parte, además de tu trabajo profundo, pero entonces vamos a ir con preguntitas, ¿vale, Guiomar? Que están aquí, las personas están preguntando, en comentarios, recordad, hacer comentarios sobre nosotros, o sobre vosotras, o sobre vosotros, o como queráis, pero las preguntas, hacerlas ahí abajo, en el simbolito de interrogación, que si no, es muy difícil captar eso. Entonces, primera preguntita, a ver, ¿cómo podemos trabajar, te pregunta Salvatore, Salvatore, doctor Salvatore, te pregunta, ¿cómo podemos trabajar el miedo a enfermar? El miedo a enfermar, sería diferente, un poco diferente para cada caso, ¿no? Pero justo esta tarde, he tenido una sesión así, casualmente, que una persona con muchísimo miedo a enfermar, y en este caso, debajo del miedo a enfermar, había una necesidad, de hacerlo todo perfecto, y hacerlo todo bien, porque si no, lo hacía todo perfecto, y todo bien, había una creencia, de que mamá, entonces no me iba a querer, y me iba a dejar, y me iba a abandonar, y debajo de esa creencia, es que, no era de ella, sino que era de su madre, cuando su madre, era pequeña, que sí que vivió situaciones, de que si no hacía las cosas bien, la iban a abandonar, entonces, muchas veces, por no decir siempre, cuando tenemos bloqueos, así importantes, o miedos, que son muy, muy, muy irracionales, vienen del pasado, vienen de los ancestros, madres, padres, abuelos, entonces siempre vas a encontrar un hilo, que te lo describa, y que te lo justifique, en tu vida, y en tu infancia, pero siempre vas a encontrar también, otro hilo, que te lo lleve más atrás, o sea, no es personal. Wow, ok, muy interesante, es que se puede profundizar aquí, y contigo, yo creo que podríamos profundizar, mucho. Vamos a ir con otra preguntita, Guillomar, mira, la siguiente, esta la he captado, esta sí que me ha dado tiempo a verla en los comentarios, así que vamos a leerla, la te la hace Macarena, desde, Macarena sepúlveda, desde Chile, y te pregunta, ¿cómo se pueden eliminar las creencias limitantes, en relación a la pareja? Es muy, muy amplio el tema, ¿cómo se pueden eliminar las creencias limitantes? En general, hay muchas maneras de hacerlo, depende de la creencia y demás, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, como decía, ir a lo más profundo, tuyo, emocional, entender que las emociones, esas creencias limitantes, te van a venir del pasado ancestral, no tuyas, pero te lo transmiten a ti, a través, tú recibes a través de tu madre, aquellos programas ancestrales, y la manera en que lo recibes es a través de las carencias, en las necesidades básicas, que tu madre no fue capaz de cubrirte, ¿vale? Entonces, para resumirlo muy mucho, entonces, lo que sucede es que, si tú detectas cuáles son esas necesidades básicas, esto en la pestaña herramientas de mi web, lo tenéis en Sanando el Bebé Interior, si detectas cuáles son, entonces cubres esas necesidades, hidratación, si yo no me hidrato bien, entonces voy a tener problemas a la hora de relacionarme emocionalmente con los demás, tanto sea si me hidrato por demás o por de menos, o cómo me alimento, si no olvido de comer, también estoy hablando de cómo me relaciono con los demás, etcétera, etcétera, o sea, hay muchas necesidades básicas que tenemos no cubiertas, sobre todo las fisiológicas, que van a dificultar nuestros vínculos, sanamos esas necesidades, dejamos de ser tan dependientes del otro, porque lo que buscamos al otro es a mamá, lo que buscamos en nuestra relación, si sanamos en nuestro cuerpo la herida que mamá, sin quererlo obviamente, nos causó, entonces sanamos esos patrones, es mucho más sencillo, no hay que pasar por la mente. Ok, pues mira, justo doctor, bueno, digo doctor porque pone DR, no sé si es doctor, pero Salvatore, ha querido hacer una pequeña relación, dice, o sea, con lo que, la pregunta de antes, con la pregunta que haces antes, dice, o sea, que no me pertenece. Claro. Ok. Es así, o sea, lo que pasa es que bueno, podemos jugar a que sí, y enredarnos todo lo que puedas, que es lo que me pasó a mí al principio, yo indagué en mi infancia hasta la saciedad, y miraba, y siempre buscaba el problema, y siempre buscaba el problema, y al final, es que no estaba allí, el inicio, entonces por mucho que mires en tu propia vida, en tu infancia, nunca vas a terminar, y ahí es cuando te das cuenta de que, no, efectivamente no empezó aquí conmigo, no, empezó antes. Mira, te voy a compartir un comentario, a raíz de todo lo que estás diciendo tú ahora, que bueno, creo que también a veces es bonito poder leerlo, porque te dice, Marlene desde Lisboa, dice, tenía pánico de tener cáncer, a convivir desde pequeña con familias con cáncer, el pánico me llevó a tenerlo, he trabajado y perdí el miedo, y ahora se siente totalmente liberada. Claro. Si quieres hacer algún comentario sobre esto, si quieres, pasamos a otra pregunta, como tú quieras. Empezamos a otra pregunta. Venga, vale, pues Ali te pregunta, desde Pedregel, dice, ¿cómo es reaccionar ante un acoso de una chica que me insulta porque está obsesionada? Para mí, siempre que, para trabajar cualquier situación externa, empiezas siempre por lo interno. Entonces es una cuestión de primero sentir el impacto que eso provoca en ti, impacto emocional, impacto físico, atender esa parte física, para luego poder ver la proyección, y en la proyección no es como ver, ¿y de qué manera yo acoso y tal? No, 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 eso no es la proyección, ¿no? O sea, eso es una forma de culparte a ti mismo, que es seguir el más de lo mismo. La gracia de las proyecciones es poder recoger tu energía y meterlo en ti, no tenerla por ahí desperdigada, ¿no? Entonces a mí me gusta usar las proyecciones para eso, y para averiguar cuáles son tus talentos. Entonces una proyección de algo negativo, siempre es la mitad de un talento propio. Si comprendes qué es lo que estás proyectando, recuperas tu energía, conectas tus talentos. Ok, wow. Voy a tener que volver a escuchar esto otra vez, ¿vale? Que aquí entre tantas preguntas y tantos comentarios, tengo que centrarme. Entonces, a ver, siguiente pregunta. Katy, que pregunta en relación a la pregunta anterior, ¿vale? Del tema de la relación de pareja, dice, ¿pero siempre vienen de la madre o también pueden ser del padre? Katy, es decir, tú lo recibes a través de la madre, pero el árbol de la madre y del padre son espejos. Las historias son básicamente las mismas. Entonces lo que estás recibiendo son historias. No es personal. Ninguna emoción es personal. Y esto es algo que poco a poco iremos aprendiendo, porque si te lo tomas personal, vas por la caída de amargura. Bueno, yo creo que si quieres puedes venirte por aquí más veces para que podamos seguir profundizando en todo esto, ¿eh? Claro. Encantada. Aquí hay mucha tela. Vale, vamos a ver más preguntitas. A ver, por ejemplo, por aquí. Vale, mira. Calandra Rosa, desde España, te pregunta. ¿Qué herramientas podemos tener para el miedo al abandono, por ejemplo? Para el miedo al abandono son cubrir las necesidades fisiológicas, aprender a beber, a hidratarte, que no significa beber un litro y medio de agua al día, sino aprender a detectar la sed y darte lo que necesitas, y en el equilibrio justo para no orinar ni demasiado denso, ni demasiado ligero, ¿no? Por ejemplo, aprender a alimentarte, es decir, no pasar horas, por ejemplo, sin comer porque se me ha olvidado comer. Al principio, cuando tienes este patrón de abandono muy fuerte, puedes estar horas que se te olvida la comida, o te pasa la hora de la cena y estás haciendo otra cosa y se te olvida. Entonces, tener, por ejemplo, un tupper contigo con comida, como si fuera un bebé, que te vas comiendo cada dos horas o así, cuando a ti te apetece, comes un poquito, comes un poquito, al igual que lo harías con un bebé, de manera consciente, ¿no? El tema de los ritmos, ¿no? Es decir, respetar mucho tus ritmos, tu cansancio, si estás cansado, descansa. Hay veces que estás más extrovertido, otras veces menos, respétatelo. Si no quieres estar, no sé, no quieres salir a hacer deporte porque no te lo sientes ese día, no lo haces. Otro día necesitas salir a correr, lo haces, ¿no? También algo muy importante es aprender, darte cuenta cuando tienes que limpiar el pañal. Porque suele pasar que las personas, muchas veces las mamás, nos han dejado con el pastelito allí puesto, y entonces, ¿qué ocurre? Que si te quedas con el pastelito puesto, tú, de mayor, no vas a saber detectar cuando tienes el pañal sucio, porque para ti estar escogido es normal. Entonces, tener sensaciones en el cuerpo de ansiedad, de malestar, de incomodidad, es normal y no vas a saber, no vas a darte cuenta de que, no, a ver, levántate, date una vuelta, toma el aire, muévete, haz algo, porque estás acostumbrado a que ese estado es normal. O sea, eso es para que te hagas una idea del tema de las necesidades básicas, ¿no? Ok. Bueno, es que, bueno, vamos a ir con otra preguntita, Guillemar. A ver, Pamelines te pregunta, ¿cómo puedo trabajar el que siempre quiera la atención de mi pareja? Por cierto, Guillemar, gracias por todas las respuestas, y por las preguntas también. Es lo mismo, o sea, el que siempre quiera la atención, cuando yo deseo y necesito la atención de pareja, estoy necesitando la atención de mamá. ¿Para qué? Generalmente, por temas de alimentación. Entonces, es darte cuenta, o sea, es hacerte consciente de cuándo tienes hambre o sed. O, porque es muy general la pregunta, y es muy general la respuesta que se puede dar en un contexto como este, también podría darse en caso de necesidades de conexión-nutrición. Entonces, las personas que no tienen estas necesidades cubiertas, no saben detectar o no se permiten tener lo que quieren, lo que desean. Entonces, la forma de sanar esto, y dudan mucho de sus elecciones, y tienen mucha ansia a la hora de relacionarse, y cuando se vinculan con otros, se vinculan desde el vacío, desde su vacío interior, y se tragan todas las historias emocionales de los demás. Entonces, para sanar esto, es aprender a elegir y decir, quiero esto, no quiero esto, desde lo más pequeño, desde, me apetece esta taza, me apetece comer esto, hoy me pongo este jersey, pero como decisiones muy conscientes de las pequeñas cosas del día a día. Eso te va conectando cada vez más y centrando cada vez más en ti. Entonces, cuando estás con un otro, ya no te vas al otro, y te ayuda a no tener tanta ansia en la relación. Porque si yo enseguida me voy a ti, cuando estoy en vínculo contigo, me quedo vacía de mí, ahí es donde me entra el ansia. Entonces, puede ser por cualquiera de estos dos. Mira, pues seguimos con preguntas de pareja. Aquí Alicia te pregunta, cuando eres excesivamente independiente, o sea, casi ya es el lado contrario, la pareja a veces cuesta de entender. ¿Puede deberse algo? La pareja cuesta a veces de entender. La pareja a veces cuesta de entender. Que la persona independiente, ¿la persona independiente no entiende la pareja? Habría que ver la pregunta. Entonces, me voy a inventar la pregunta, porque hay matices allí, ¿no? Entonces, depende, porque cuando uno puede ser excesivamente independiente, yo me preguntaría, ¿y qué problema tienes con eso? O sea, si el otro no lo comprende, y tú eres independiente, ¿por qué eso es un problema para ti? Porque si realmente eres independiente, si realmente eres independiente, no te estarías planteando qué es lo que el otro, si el otro te comprende o no, porque eres independiente. Entonces... Ah, mira, aquí ha quedado regido, disculpa, Yomar. Dice, Alicia te pregunta, que la pareja no entiende esa independencia, claro. Le cuesta entender. Pues lo mismo. Sí. Si la pareja no entiende tu independencia, y a ti eso te preocupa, es que no eres independiente. Es que no hay vuelta de hoja. El problema está ahí. Vale, vale. Que estás proyectando tu dependencia, pero necesitas el otro que esté ahí contigo. Guau, ok, ok, Yomar, Yomar Montesinos. A ver, recuérdanos una última vez, por favor, tu página web, bueno, con que nos recuerdes una de ellas, ya hemos visto que nos está recorriendo todas, y si quieres, nos dices unas últimas cosas, como para terminar, y ya después nos despedimos, te despides del audio que te quiere, y nos vamos. Bueno, pues nada, mi página web es vivirdesdeelser.com y estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, y tengo un canal de Telegram, pero están todos los enlaces en la página web, en la primera página, así que por ahí me podéis encontrar, y además, y ahí, además hay muchísimo material en la web, hay mogollón de artículos, enlaces, un podcast, de todo, ¿no? O sea que, podéis bucear ahí, y herramientas, muchas herramientas. Y dinos así, unas últimas ideas que quieras para cerrar el directo, y ya después me voy a dar. Unas ideas para cerrar el directo, pues, ahora hacemos el canal, porque el cambio es ya una realidad, es normal que no sepamos a dónde vamos, es buena señal, porque si sabemos a dónde vamos, estamos repitiendo el pasado, ¿vale? Cuando no sabes hacia dónde vas, significa que estás mirando hacia el futuro, y simplemente, cuando sientas miedo, cambia el chip, y date cuenta de que es la misma energía que otras emociones más elevadas, ¿no? Que es entusiasmo, la alegría, la energía disponible para la acción, ¿no? O sea, en realidad, lo tenemos todo para dar el salto hacia un vacío que no conocemos, pero que está lleno de múltiples posibilidades. Y la otra opción es quedarte estancado, hundirte en la miseria, quedarte agotado. Para mí está claro, hay que dar el salto. Está claro. Hay que dar el salto. Muchas gracias, Yomar, de verdad, un placer escucharte. Ya te digo que sí que es verdad que hay que seguir profundizando, así que yo te invito otra vez que te vuelvas a pasar por aquí. Si es conmigo a estas horas, Mejor, por favor, podemos seguir profundizando contigo. Y gracias a la audiencia por estar ahí súper activos, súper activas, centraos, céntrense en los temas que estamos hablando, por favor. Y muchísimas gracias, nos despedimos. Vamos a recordar, ¿cómo has dicho? Ser en la... Vivir desde el ser. Eso, vale. Vivir desde el ser. Vivir desde el ser. Iba a decirlo al revés. Ser desde el vivir. No, vivir desde el ser. Podéis seguir a Guillomar Montesinos y luego en nuestro canal de YouTube vais a seguirnos en Dalia, Instagram, Facebook, Twitter y hacer donaciones en nuestra página de www.mindaletelevisión.com Muchísimas gracias, Guillomar, un placer. Gracias a ti, Manny. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao a todos. Chao.